Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Ángela Cornejo y aquí en Salud en Casa te voy a dar tres recomendaciones para que puedas tener una excelente nutrición bariátrica. Número uno, excelente tolerancia. Es importante que puedas ir poco a poco en la introducción de alimentos. Número dos, necesito que puedas tener una excelente suplementación, así que es súper importante. Y número tres, la educación alimentaria va a hacer que tu proceso sea exitoso, así que ya sabes. ¿Qué es la medicina?